Música Señores les cantaré Lo que mal derrama pasó Ese lucio robó Jorge A Lupita se llevó Música Esa noche había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que la arrastró Lupita perdió el calzado Música Pero sin mi voluntad Música Esa luz y a nuevo Jorge No podemos demorar Porque ahí viene la cordada Y nos vienen a alcanzar Música Esa gente de Toallana Todos daban su opinión Que fusilen a vos Porque es que no alcance Salvación Música Adiós pueblo de Toallana Ya no te volveré a ver Donde mataran a los hombres Por amar a una mujer Música 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 Música